¿Te invitó a venir de nuevo? ¡Adiós! 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 ¿Estoy en Youtube? ¡Qué bien! ¡Qué genial! ¿Porque quería ver una mano? ¿No? Por instrucción ... Y le dice su... Estaba orgulloso de mi instrucción ¿Viste? Me mostraba a mí... la mano que lo veo a tu papá parecía raro que la hayas genio ayer ayer había un parqueazo si, claro ayer había un parqueazo si, parecía raro a mi me avisa siempre Sandy, ¿estás listo? si, si, si Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video